Un trabajo conjunto entre el serenazgo de Surquillo y la policía permitió la captura de dos ladrones que se dedicaban al robo de celulares. El primero de ellos, identificado como Davis Brian Ramírez Clemente, se desplazaba en una motocicleta por la avenida Aviación cuando arrebató el equipo móvil a su víctima. Gracias a las cámaras de videovigilancia, el delincuente fue capturado en el cruce de la avenida Manuel Villarán con Aviación. En el Parque Obrero Municipal se aplicó el plan cerco para lograr la captura de otro ladrón, esta vez un menor de edad que habría cometido diversos asaltos en el distrito de Miraflores. El adolescente de 17 años fue reconocido por su víctima. Además, la unidad en la que cometía sus fechorías estaba registrada como robada. Agradezco a la oficina de utilidad ciudadana, la ciudad, a uno de los ladrones que juntaron mi celular, que estaba dentro del libro, muchas gracias. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la comisaría del sector para las diligencias correspondientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!